Mismo mapa, mismo modo y los mismos enemigos. Así es el título de este video amigos. Esto de aquí yo sé que a todo el mundo le ha pasado a los que juegan Call of Duty Mobile. Así es que si te ha pasado, déjame ese like en la parte de abajo y coméntame si te ha pasado sí o en él. Como ya saben amigos, todas estas partidas son grabadas de lo que es mis directos de Trovo. Como pueden ver aquí en lo que es el chat, son sacados de ahí. Así es que tienen el link en lo que es la descripción de este video. Y también en el comentario fijado para llegar rumbo a esos 10.000 followers allá por Trovo. Estaba jugando con seguidores, partidas ranks como siempre. Y nos emparejó contra el clan HK. ¿Qué pasó en la partida? Lo verán en el video. Pero acabó esa partida y nos emparejó nuevamente lo mismo. Mismo mapa, mismo modo, mismas personas. Si quieren saber si ganamos o si perdimos, vean esta partida. Que ya pedirles un favor antes de empezar lo que es el video. Y es que si ustedes tienen lo que es la aplicación Instagram, que me sigan por allá. Porque tengo muchas ansias de llegar a los 10.000 followers para decirles swipe up. Nada, aquí ya somos 4.800 followers. Vamos por allá, quiero que me sigan por allá para llegar a su IDSK rápidamente. Bueno amigos, yo creo que sin nada más que decir, dentro video. Disfrútenlo mucho y eso. Venga YouTube, gracias Adri, papá, por eso pasate para acá, para Trovo. A ver, son Sirijillo. Espero, saque Snoke. Si saca Snoke Sam, subo video para YouTube esta partida, va. Y cae el Sam Sirijillo. Y saca Snoke Sam, pa' YouTube video esto. Estamos teniendo la lead. Part Corte perdido. 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 Ya traten ese carro ya la verga Necesito otra arma banda Necesito otra armita banda Bueno pues fue Me voy a tomar donde el King No saco no es que es Opa Me viene de dentro a Facebook No hay nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ese poder cuando alguien saca a nu con él como puedo darle like a un trobo? dice no se puede, ahora viene youtube para trobo, muchas gracias, voy a preguntarle Sam y a F dice la verdad y a F si porque no nos sacaba nada ahí, como se llama en youtube? yo me llamo como guara papá, que armas usas? cuckoo 9, no pero rendimos muy bien nosotros, 33 kills y solamente morimos 9 veces, mismo mapa, mismos chicos, los mismos personajes, ah cabrón, bueno yo creo que voy a defender papá yo voy a defenderla, bueno ya veis como se queda acá arriba, no se lo va, eso rushearé buena granada papá opa, el trofi trofi upi banda, no puede ser que no la mate, loco banda, 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 mejor, mejor, a ver si responemos en otro lugar, perfectísimo papá, mucho mejor opa opa don asistencia, soy yo don asistencia, soy yo, pa dice el César que te cortas el pelo, a quién verga César Opa, que buena con a Kanakar, eh Alguien arriba, creo Efectivamente, compañero ¿Cuál es? A ver cuántas llegamos, yo creo que llegamos a unas 12.000 estrellas, creo Bueno Cómo mal, Héctor No, me imagino que conoces al dios super JC Si me hace falta de respeto que no conozcas a JCesarTV No, no lo conozco, la verdad No lo conozco No me aparece si me hizo host, me imagino que me hizo host Pero no me aparece a Kingel con el de control Si, host de JCesar, no, no, no ¿Cómo, cómo, qué fue?